Obviamente, se le imputaron, se le hizo conocer la acusación, el incumplimiento de los deberes del funcionario público y de haber colaborado, facilitado el accionar de un cierto grupo de narcotráfico. ¿Cómo se llama? Y sobre ese tema me pidió el tribunal... ¿Qué pudo aportar a la causa su defendido? Me pidió el tribunal especialmente que está decretado el secreto de sumario que no hable sobre el contenido de su declaración ni ninguna cuestión que pueda entorpecer o dificultar la investigación porque pone en peligro la investigación. Lo único que le puedo decir es que él reiteró su condición de inocente y que es ajeno a todos los hechos y que además dio todas las explicaciones que correspondían a su ocupación, para mí, en forma muy satisfactoria. ¿Habló de la complicidad con Torres cuando habla de la banda narco? No, no le puedo hablar nada porque eso es secreto de sumario. ¿Era va a continuar detenido? ¿Cuáles son los hechos? Está en... Yo dejé ya pedido una eximisión de prisión, una escarcelación para que el tribunal lo resuelva cuando lo estime oportuoso. ¿Cuáles son los plazos que maneja el tribunal a partir de ahora? Los plazos tienen que terminar, tomar declaraciones, corroborar pruebas, y esto demora, van a demorar, calculo, dos meses en dictar alguna resolución. Se encuentra anímicamente él. Más allá del secreto de sumario, se entiende que lo han vinculado a su cliente con esta causa de narco lavado. No, 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 no es precisamente, son las acusaciones, es una sospecha, es una sospecha de que podría tener alguna vinculación y que diera las explicaciones y le hicieron las preguntas libremente, el tribunal le preguntó todo lo que quería y él dio las explicaciones necesarias y señalando las pruebas correspondientes. ¿Hay escucha, doctora? No le puedo decir nada. No le puedo decir nada. ¿Escucha otra cosa, lo incrimina más allá de las escuchas? No le puedo decir nada, yo creo que ha podido justificar su buena conducta y ser un policía ejemplar, hoy ha podido cumplir, tener la posibilidad de defenderse. ¿Qué paso va a seguir usted, doctor? La declaratoria intensa fueron tres horas aproximadamente. Sí, ha sido todo, ampliamente que le pregunten abiertamente lo que sea y ha dado explicaciones que realmente... ¿Se habló del patrimonio de Charzaba, doctor? No, no le puedo decir nada. ¿Sólo por sospecha, doctor, está en esta situación? No, mi única estrategia es luchar para que se descubra la verdad y la inocencia de mi cliente. Y ya está en trámite que oportunamente, no sé si en un mes o dos meses, resolverán la eximisión de prisión. ¿Está imputado formalmente por el incumplimiento? Sí, sí, incumplimiento y por este tema del narcotráfico que se investiga en Río Cuarto, si él de alguna manera colaboró, de alguna manera facilitando esto, y él dio todas las explicaciones completamente que son muy, muy satisfactorias. ¿Negó eso similar al de Gein, al menos en la acusación, doctor? Él negó todos los hechos que se le atribuyeron. ¿Sólo una sospecha lo mantiene en esta situación? Esa es la última palabra, la tiene el juez federal. ¿Dicen que él conocía que Torrimanó... ¿Son dos delitos por los que está acusado entonces? Dos hechos por los que está acusado. Los delitos, las calificaciones legales van variando según la prueba que se le incorpora.